Vamos a ver cómo hacer un patch de Fistures y para ello nos vamos a basar en un plano de un ejemplo. Yo me estoy basando en el simulador Capture 2019, en la demo que es gratuita, la podéis bajar de su página y dentro de esta demo también podéis bajar unos ejemplos de archivos ya hechos porque evidentemente no se puede guardar o salvar en la versión demo. Entonces basándonos en el plano voy a elegir esta lista porque se ve más claro simplemente para el vídeo y vamos a empezar a pachear. Entonces lo primero que estoy buscando es un Robin de LX Spot. Lo que tengo arriba son los canales convencionales que ya los tengo metidos. Para pachear Fistures, pues menú, patch, patch de Fistures. La otra opción es pulsar dos veces a la tecla Fistures y es un acceso directo a este patch. En esta pantalla tenemos unos modos de trabajo para editar, para clonar, para hacer el patch, para ver lo que tenemos en las librerías, una caché que es un lugar intermedio entre nuestra base de datos del disco y la de la mesa. Entonces cualquier cosa que queramos pachear tiene que estar en nuestra caché y lo que es propiamente el patch. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar en esta caché el Robin de LX Spot, que es lo primero que voy a meter. Seleccionando cualquiera de los ítems de caché, doy al botón de caché Support y accedo a ver la información que tenemos en el disco duro, exactamente la carpeta de Fistures. Este es el contenido donde tengo instalado el simulador en el ordenador. ¿Qué hay dentro de la carpeta Fistures? Hay un montón de subcarpetas numéricas, cada número es un fabricante y dentro de la carpeta los propios profiles de los Fistures. Esto es lo mismo que voy a leer desde dentro del menú. Aquí todo está organizado como un árbol, con la flecha derecha abro el árbol y con la flecha izquierda lo cierro o bien con el clic de ratón lo abro y lo cierro. Puedo ir cerrando o abriendo de todas formas. La manera más sencilla cuando sé lo que busco es escribir en este buscador. Escribo por ejemplo RobinDLX y le doy a buscar y entonces el sistema me filtra y solamente me deja acceso a dónde están estos elementos. Vemos aquí que lo tenemos en modo 1 de 35 canales, pues este va a ser el modo 1. Aquí pone que es de 34 y ahora comprobamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, una vez localizado, doy a load y ya lo tengo cargado en el patch. Lo siguiente, podríamos patchear este y testear y ver que está bien o ir a buscar el siguiente y cargarlo en el patch. Yo voy a hacer eso un poco porque ya estamos... Entonces voy a escribir, por ejemplo, voy a escribir solamente Robin. Le voy a dar a buscar y entonces ¿qué me salen? Pues me salen todos los Robin de todos los modelos que existen en el disco duro. Este es un modo 1 de 37 canales que yo creo que es exactamente este, RobinLED 600-300W modo 1. Entonces igual le doy a cargar y ya lo tengo en la caché para poder hacer el patch. Ahora vamos a buscar el siguiente, que es un mini pointer. Lo vamos a hacer igual. Voy a escribir mini, buscar, aquí. Y el que yo busco modo 1 de 22 canales es este. Lo voy a cargar. Voy a cerrar. Voy a subir hacia arriba y voy a cerrar el disco C, que es el disco duro de mi ordenador. Y aquí veis que tengo la misma historia y la misma lista en el disco E. ¿Cuál es el disco E? Es un USB que tengo conectado. Puedo manejar los dos a la vez. Bueno, mini pointer. Seguimos bajando y aquí tenemos tres cambios de color. Voy a montar los cambios de color. Normalmente al final de la caché tenemos un scroller, pero si no en device genérico encontramos los scrollers. Si por ejemplo escribo el whisper y le doy a buscar en el C, es verdad que el whisper es un modelo de compulet. Entonces ya tengo todo cargado en la caché y puedo proceder a hacer el patch, a comprobar y a ver cómo son los sistemas. Entonces voy a ir al patch y vamos a ver cómo patcheamos. Robin del X-Spot, el canal de MX1 del universo B o de nuestra línea 2. Entonces hay exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Entonces puedo escribir el número de los que son, elegir el tipo, darle la primera dirección de MX y el botón de añadir. Directamente hemos añadido el 1, el A2, el 35 y ya vemos que vamos mal. ¿Por qué? Porque era 1 de 35 y me faltaba un canal. Voy a borrar todo el patch y voy a hacer lo mismo, 1.2, pero en lugar de hacerlo continuo le voy a decir que quiero un espaciado de 35 canales. Así por lo menos los tendré bien patcheados y voy a ver luego qué canal tengo que ajustar o qué es lo que le pasa a esta definición que no coincide exactamente con la de Capture. Voy a cerrar un momentito esta pestaña, voy a abrir el simulador normal y aquí directamente con la rueda de nivel y las ruedas XI de la consola ya puedo probar. Como estoy trabajando en un simulador lo que voy a hacer es salir a escena y seleccionar el Fisture 1 y darle nivel. Ahí lo tenemos. Con la tecla de Test, que la encuentro ya, puedo ir viendo el Test D. Ya vemos que no está bien, no está bien patcheado, algo no nos coincide si está el número, si está el timer, pero alguna cosa no está del todo bien. Vamos a intentar arreglarla lo primero de todo. Entonces cierro aquí, me voy a ir a la pestaña de Universos, voy a abrir el Universo 2 y voy a ver la definición de los canales que tengo en el Universo o cómo está definido este elemento. Aquí le doy a Editar y paso a ver los parámetros. No, X, 1 y 2, Y, 3 y 4. X, 1 y 2, Y, 3 y 4. Entonces voy buscando así, sobre todo parece que tengo problemas en el dimmer. Vamos a ver cuál es mi dimmer. Mi dimmer lo tengo en el 33 y 34. Lo tengo en el 33 y 34, pues no. El shooter es el 33 y el dimmer es el 34 y el 35. Entonces el shooter es el 33, el 34 y el 35. Algo más habrá descabalado, pero de momento voy a salvar estos cambios. Confirmo. Como en la edición hemos añadido un parámetro más al Robin. No tiene el mismo número de canales y se han borrado las direcciones de MX. Con lo cual voy a aprovechar a enseñaros el otro modo de programarlas. Vuelvo a las Fistures. Selecciono, busco mi Robin en la 1 de la línea 2. 1.2 y ya me calcula la última dirección. Entonces simplemente en la celda de abajo, con el botón de siguiente de MX, vamos dando y va asignando las direcciones tal y como las tenemos en el patch. De forma consecutiva. Si no son consecutivas no vale. Entonces voy a cerrar esta pestaña, voy a abrir el simulador y ahora ya así con las ruedas de la consola, a ver que lo selecciono. Doy nivel al dimmer, voy a la de abajo, doy nivel al dimmer, voy a la de abajo, doy nivel, puedo dar nivel y puedo mover el X y ¿no? Entonces bueno, pues este patch ya está correctamente hecho. Estarían todos los elementos que he patcheado y voy a ir directamente a por el segundo tipo. Y así voy a patchear todos los demás. El segundo tipo lo elijo en la cache, le doy la dirección que va a ser la 1 de la línea 3 y voy a ver cuántos elementos son, 4 y 4, 8 elementos. Añadir y aquí los tengo añadidos ¿no? El último es el 260, correcto, el 260. Voy a poner el tercero que ya lo había sacado y lo voy a patchear, bueno, vamos a contar también, son 5, 10, 12. Son 12 y van en el 1 de la línea 4, añadir y los tengo añadidos, hasta el 243 exactamente. Luego me quedan los cambios de color, que son 3, que están en el canal 101, 103 y 105. No son consecutivos. Entonces voy a seleccionarlo, porque no son consecutivos, en lugar de utilizar esta utilidad, pues lo puedo describir a mano. Voy a poner el 24 y hemos quedado que va en el 101, vale, correcto, en el 101 de la línea 1, patcheado. Ahora voy al siguiente, si le doy a insertar me va a poner una dirección consecutiva y no es lo que busco. Entonces lo voy a escribir, este es el 103 de la línea 1 y por último tengo el 105 de la línea 1. Los scrollers tienen una estructura un poco especial, voy a dar al botón de edit, que es el que me permite consultar o editar y vemos que aparte de sus colores definidos, tienen un canal de dimmer que es externo. Este canal de dimmer externo, lo que nos permite es directamente asignarle una dirección DMX externa, que es donde vamos a manejar el dimmer. Entonces, por ejemplo, en el caso del primer whisper está en la dirección 100, también de la línea 1. A ver, todas las tablas se pueden escalar, estaba intentando escribir ahí que no se veía. Aquí está el 102 de la línea 1 y aquí está el 104, perdón, es el 103, el 103 de la, el 104, correcto, el 104 de la línea 1. Y tiene un cuadradito que nos indica que es un scroller y esto por qué es, porque hay una ventana especial que veremos con más calma que me permite definir qué colores o qué gelatinas tengo insertadas en el cambio de color y ajustarlas con niveles o incluso marcar la característica de Dark Hair o paletizarlas. Cierro la visualización del scroller. En los demás elementos lo que tenemos es, nos destaca el sistema de color que está manejando, estos son RGB y estos son de rueda, simplemente por saberlo. Y lo que sí que es importante es el patch de posición. El patch de posición tiene que ver con invertir los ejes pan o til o incluso con mutar unos con otros, de tal forma que tenemos las 8 direcciones o las 8 combinaciones de pan y til para que se muevan o se comporten como a nosotros nos gusta en cada diseño. Voy a cerrar el patch, voy a sacar la vista de escena de mi simulador, voy a quitar la parte de los submaster por tener más espacio y lo primero que vemos aquí es lo que ya hemos patcheado, ¿no? Entonces estos son los tipos que tenemos. Voy a seleccionar, como seleccionábamos los canales, y voy a subir nivel con la rueda, ¿no? Voy a posición, muevo til, muevo pan, y ahí veo lo que tengo, ¿no? Voy a seleccionar estos de aquí, igual voy a subir el nivel con la rueda, el canal 29 era el que nos bajaba esta estructura. Y voy a seleccionar estos, y ahí tengo la posición, puedo mover el til, puedo mover el pan, y estos de aquí igual voy a subir el nivel y muevo til o muevo pan. Voy a limpiar el editor pulsando a reset y voy a probar también los 3 cambios de color, ¿no? Subo el nivel de dimmer, en las ruedas me fijo tengo dimmer y aquí tengo las gelatinas que pueden coincidir o no porque no las he acabado de ajustar del todo. Bueno, pues doy por acabado el patch.